¡Aquí está Fulieri por el carril número 2! ¡Revisamos inmediatamente! Señoras y señores Volvimos, volvimos a la transmisión en vivo Estamos en la categoría Fuerza Delantera Libre Transmitiendo en vivo a través de Clase Motor Buenas noches a la gente que se va asomando a la transmisión Te comento que estamos en la categoría Fuerza Delantera Libre Estamos en 201 metros ¡Vamos a ver! ¡Aquí estamos! ¡Qué pasa ahí! ¡Perfecto! ¡Un saludo a la gente que se suma! ¡Lo comentamos a la gente que se va asomando! ¡Estamos en la categoría Fuerza Delantera Libre! Vamos a revisar inmediatamente Ahí está Furrieri Le costó Revisamos inmediatamente 6.95 Piesta número 2 para Furrieri 6.95 7.6 Invitamos a todas las personas que están siguiendo la transmisión Que comenten, que pongan me gusta Y que por supuesto compartan la transmisión en vivo de Clases Motor Estamos en la categoría Fuerza Delantera Libre en 201 metros Bien, nuevamente aparecen Aquí están los Fiat, por supuesto Los Fiat 1 que comienzan a buscar A buscar el mejor registro Atención completo Tremenda jornada Tremenda jornada Tremenda jornada para Vintes que puede ser también Uno de los pilotos que marque nuevamente la historia Bien, vamos a revisar Pista número 1 y piste número 2 Fiat 1 Todavía no sé con seguridad si hay chileno o no Yo creería que sí Nos vamos a ir conociendo a cada piloto a medida que vaya ingresando la pista Un saludo enorme a la gente que sigue sumando la transmisión de Clases Motor Estamos en vivo Categoría Fuerza Delantera Libre en 201 metros Tremenda jornada para Vintes que puede ser también el número 2 Ahí está la venta 1, 20 Petrucci, 20 Petrucci, Petrucci, 6.91, pista número 2, atención, bien, ahí está 6.92 para la pista número 1, no está podía creer, atención, ahí está Santoni y aquí aparece el panadero, ahí está Santoni y aparece el panadero, aquí está el campeón Santoni, ahí está Mariano y aquí el panadero, nos esperamos porque están ahí observando el campeón Santoni Marietto, esperando también la oportunidad, aquí está el panadero y el panadero, recibiendo también por supuesto todo el apoyo del pelado porque es tremendo, atención, tremendo de él, vamos a ver el panadero, ahí está. Ahí está Santoni, señoras y señores, Santoni que aparece por el carril número 1, el panadero de Pelosport, aparece por el carril número 2, ya no resiste más Gaby Quintero, ahí está el campeón de Pelosport, aquí está el campeón, ahí está Mariano, ahí está Mariano, Santoni que ahora, no se olviden de compartir y de ponerle me gusta por supuesto también de comentar en la transmisión en vivo, a través de Clases Motores gracias a los sponsors, en el marco de la publicación presentes. Atención, vamos a preparar, vamos a coimir, también está la transmisión en vivo, vamos a aclarar la línea de serie, vamos a vocerco por todos. Ahí está, ahí está, Santoni al paladero, Santoni al paladero, Santoni al paladero, Santoni, 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 6-7-7 para Mariano Gana Mariano Santoni 7-0-5 A la gente que se va sumando en la tramición, estamos en la fuerza delantera libre, en 200 metros Ahí está Mariano Aparece ahora Atención Bien Aparece Manuel Aquí está Ganser en el gol Aquí está Lazzarini Emanuel Ganser Luis Finales yo por ahí en el campo ahí adelante porque no lo veo en este lado El nombre del auto Yo lamentablemente no tengo la lista Yo no tengo la lista de los pilotos Lo vamos a ir Vamos a ir conociendo a medida que vayan ingresando Muchas gracias a la gente de Chile que se suma a la transmisión Muchas gracias Bien Bien Estaríamos Perfecto Perfecto Ahora sí Alineamos Lazzarini Rápidamente alineamos Todo listo Fuerza delantera libre Fuerza delantera libre 201 metros Aquí está el piloto de la selección internacional Atención El Pulse Padre Aparece Emanuel 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 Gansero Vamos Vamos Estaba Estaba antes Ya tenía que estar alineado Así que por favor Le pareja para todos Solamente dos Vamos 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 Alinear Re Por favor Si bien Atención Vamos, todo listo, señoras y señores Vamos a revisar justamente Ahí está el segundo, ahí está el segundo Ahí está el segundo, 6.50 6.50 para el gol, 7.79 para el FIA 1 6.50 Piesta número 7.79 para Lazzarini Bien, ¿quiénes son los que vienen? Por favor, rápidamente Muchas gracias a la gente que se suma a la transmisión también Los invito a compartir, a ponerle me gusta a la publicación, perdón Y por supuesto también comentar Tortosa, perfecto Tortosa y me falta Escalona Tortosa y Escalona Tortosa y Escalona Tortosa y una pista, Escalona No va, no va Escalona Carlos Ahí está Tortosa, Fer No va Escalona Pasa como ganadora, si quieres tira un tiempo Pero pasa como ganadora Tenemos a la dama en el FIA 1 De Córdoba Ya la tiene ganada Pero va a probar un tiempo Allá vemos al chileno que está por ingresar Tortosa tiene que pasar Tortosa tiene que pasar Vamos, vamos Atención Atención Aparece el chileno Tenemos al DIN MS PRO Atención Atención Tira Atención Quellen 7.40 para la dama se viene Guillermo Villaruel se viene el Nissan MS Pro la primera tirada, Mauro Roca, 6'25 2'8, Argentina y es a Villaruel es a Argentina, Puerto Rico le dejás hacer un comentario pero por supuesto Salinas, campeón Salinas, campeón de la Copa 2016 y Villaruel de la Copa 2017 el 2016 campeón, el 2017 campeón se vuelve a reencontrar la barra está muy lenta vamos Chile, vamos Chile vamos Chile vamos Chile vamos Chile LL 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 Argentina ¡Argentina! 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 ¡Vamos, vamos la baterita! ¡Y volvemos! Patearon un sensor, patearon un sensor El sensor por el lado de la presa Hay que tener cuidado Quiero ver las banderitas de Chile arriba, las banderitas de Argentina también Vamos a ver, suelta Chile a Argentina Atención, vamos a ver el sol 6'20 para Guillermo Villaruel, 7'62 para Chile Estamos en la fuerza de la antena libre, 201 metros Vamos ahora, el duelo alta gama trasera y después se integran Carlos Galea y nuestro amigo Rodrigo Garante, la primera Se viene la primera carrera de la categoría alta gama tracción trasera Van a ir tirando algunos autos de distintas categorías, van a tirar autos de la fuerza delantera libre Van a ir tirando también autos de la tracción alta gama, alta gama, tracción trasera y también de tracción integral Van a ir tirando las tres categorías simultáneamente Le comento, vamos a ir tirando la fuerza delantera libre, la alta gama de tracción trasera Y también la categoría integral Y también la categoría integral Vamos a ir tirando las tres categorías simultáneamente En este caso, alta gama de tracción trasera En este caso, alta gama, tracción trasera Garante versus Galea, Joffrey 901, 901, 901 901, no, eso va, esperan, esperan 106 Estamos trabajando para usted Atención Se viene el duelo por Chevrolet Vamos a ir tirando el centro ¿Qué pasa? Aquí están los chilenos ¡Más fuerte! ¡Sí, sí, sí! ¡L! ¡Sí, sí, sí! ¡L! ¡Ahí sí! Los chilenos apoyando, son pilotos Que con mucho sacrificio Pronto se viene la Argentina Argentina, Argentina Para que también Vámonos gritando 8.40 para el Mustang Bájale la música 8.40 8.40 para el Mustang 9.11 Para el Camaro Ahí están todos 7.11 Dígame, adelante de nuevo Tracción integral, vamos entrando Chile-Argentina Bien, tracción integral, atención rápidamente Tracción integral Vamos Vamos a tirar un pique de la tracción integral Les comento a la gente que se va sumando a la transmisión Estamos en vivo por clase motor Estamos tirando La fuerza delantera libre La alta gama, tracción trasera Y la tracción integral Las tres categorías simultáneamente Vamos a ir largando Para acortar los tiempos Vamos a ir largando Vamos a ver Vamos a ver Guarda, un poquito más atrás ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Tracción integral, último llamado ¡Viva Chile! ¡Argentina! 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 ¡Sus señores! ¡Argímenos! ¡Chile Argentino! ¡Suscríbete al campo! 7.41 para la caperucita roja 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 de la fuerza delantera libre les comento a la gente que se suma a la transmisión estamos largando 3 categorías simultáneamente en un primer lugar largamos la fuerza delantera libre luego largamos alta gama tracción trasera y también la atracción integral ahora volvemos a la fuerza delantera libre en la ronda de perdedores muchas gracias a la gente que está siguiendo la transmisión no se olviden de darle me gusta y de compartir y por supuesto también comentar desde que parte del país nos están siguiendo muchas gracias a los sponsors están ahí colocados en el marco de la transmisión muchas gracias por permitirnos estar acá 129 y 284 129 y 284 se repite se prepara mi amigo hormiga me parece que va solo hormiga este va solo hay que tapar justamente la pista número 2 bien va solo van a tomar el tiempo igual van a tomar el tiempo igual señoras y señores vamos a ver justamente quien es el que se prepara José Luis de la Torre se prepara 129 y 284 bien ahí está el Fiat deberían estar listos nuestros amigos de Silver va solito justamente aquí está el Fiat muchas gracias a la gente desde Dalcaue Chiloé saludos a Felipe Ignacio Eugenio a Rodrigo Andrés Iván Copizarro Roberto Leandro Sarsuri muchas gracias a Juan Márquez a Yendes a John Alexis Jorge Corre Vázquez César Campos Chávez Fabián Alejandro Sepúlveda Roberto Carrasco Henry Ulloa Roy Alonso Darria Roja 7-10 7-10 para el Fiat quien viene aquí está justamente saludos a la gente de Iquica Pablo Antonio Méndez a Iván Orrego Díaz muchas gracias a todos los que se van sumando a la gente de Copia Po a los Vilos aquí está el cuadradero no se olviden de compartir y darle me gusta a las transmisiones en vivo de Clase Motor les recuerdo que estamos en la categoría tracción delantera libre en 201 metros el piloto también vamos a ver el panadero lo que puede hacer arriba de la boteca esto Fiat 1 realmente maravilloso Mario Chico Nitro todavía no corre seguramente estará en la categoría libre bien vamos a alinear en cualquier momento vamos Mario 2-18-117 2-18-117 2-18-117 2-18-117 repítanlo por favor 2-18-117 lo escucharon 2-18-117 los amigos decídeme por favor rápidamente los perros el que encontró una llave muy bien se han encontrado una llave de un Dodge o de un Dodge como hizo Luchi Luchi ahí él está en este rato ahí está Mario ahí está Mario ahí está Mario que maravilloso vamos a ver Mario 6-73 pista número 1 6-7-3 pista número 1 Mario rolando el panadero Leonardo 7-0-6 por el carril número 2 hormiga rápidamente por favor a la pista repítanme los números por favor 2-18-117 perfecto 2-18-117 Lazzarini 2-18 117 para Marcelo Salinas rápidamente Lazzarini y Salinas por favor Argentina y Chile muchas gracias José Gutiérrez a Francisco Rodríguez a Roy Alonso a Sarias Rojas muchas gracias saludos a toda la familia a Javier Pascal Valenzuela Felipe Guamán Floyd Alessandre Crespo Pide Héctor John Hidalgo Cais Michel Muñoz Contreras muchas gracias a todos los que siguen la transmisión en vivo de clase motor justamente más adelante vamos los pilotos tienen que estar en sus autos se vienen Lazzarini y el Team MS Pro de Chile 128-129-129-129-129-129-129-129-129-129-129-129-129-129-129-129-129-129-129-129-129-129-129-129-129-129-129-129-129-129-129-129-129-129-129-129-129-129-129-129-129-129-129-129-129-129-129-129-129-129-129-129-129-129-129-129-129-129-129-129-129-129-129-129-129-129-129-129-129-129-129-129-129-129 también por lo que puede ocurrir en las graderías en silencio, expectantes, aquí está Marcelo Salinas el campeón 2016, perfecto, aquí aparece Lazzarini que quiere ser campeón 2018, vamos a ver, atención, Lazzarini quiere girarse con la Copa de la Ciudad de 2018, vamos, Salinas tiene aquí, ahí está el creo, atención, ahí está todo, atención, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Chile, 6-9-9-9, Chile, 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 señores, 6-9-5 para el Team M&S Pro, Marcelo Salinas, 6-9-5, 7-5-3, 6-9-5 por la pista número uno, ahí está, 7-5-3, pista número dos, ¿qué se hizo? 128 y 129, 128 y 129, rápidamente, Mario, por favor, con el 129 y el 128 lo buscamos rápidamente, 128 lo buscamos rápidamente, bueno, no lo tengo calestita, perfecto, que se venga rápidamente, por favor. Después de ella, Carlos Galea y Rodrigo Barate la segunda. Un saludo a la gente de Quillota, un saludo para Ignacio Vera, un saludo para Jorge Castro, José Olmos, a Caíno Troncoso, un saludo para Constanza y Nostrosa, muchas gracias por seguir la transmisión en vivo, no se olviden de compartir y darle me gusta. Muchas gracias a los sponsors presentes aquí en el marco de la transmisión, muchas gracias. Gracias. Guardemos. Un segundo, guárdamelo. Un segundo, hacemos... Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ya está, ya está. Espérame, espérame, ahí está, ahí está. Ahí no más. Espera un cachito, ahí viene, vamos. ¿Quedamos con esta? Perfecto. Yo te digo, 128 y 129, ¿qué número es este? 128, ahí viene el 129. Bien. Vamos. Vamos. Ahí viene. Luego viene Galia y Galate. Galia y Galate. ¡Orguidita! Luego viene el Mustang y el Chamangos. ¡Acá! Para, 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 para. ¡No, quédense ahí, quédense ahí! ¡Salí! ¡Salí, salí, salí, salí! ¡Salí, salí, salí! Un saludo a la gente de San Fernando. Un saludo a la gente de la Séptima Región. Muchas gracias. A la gente de Tocombilla. Bien, campeón, atención. Gracias, Jefe y Troncoso. Muchas gracias por la onda. Un saludo a la gente de Quillota. Fran Minati, tramitiendo en vivo para Clase Motor. Un saludo al equipo Vega, también, siguiendo la transmisión. 150 y 105. A la gente de Malloco, también, saludos. Un saludo a la gente de Iquique, siempre presente. Justamente. Gracias por seguir a Clase Motor. Reusamos porque aparece Riquelme por la pista de Tocombos. El 128 y el 1. Ahí está Riquelme. Ahí está también, por supuesto, Pablo Riquelme. Luego se nos viene el 3D Camaro. 2D Camaro. ¡Bien,azo! Ahí está, ahí está. Se enalbento, se enalbento. Se enalbento. ¡Bien,azo! ¡Ahí está, ahí está! ¡Se enalbento, será Pablo! ¡Ooooo! 6'97 y volamento por la pista número uno... ¡6'98 para Riquelme! Bueno, tracción integral Alta Lama Libre 250-105 Los dependedores 250-105 250-105 Un saludo a la gente de Tres Huacos También subiéndose Al en vivo de Clase Motor La gente de Rancagua También presente No se olviden de compartir Y darle me gusta Para que podamos llegar a todo el mundo Un saludo a Valparaíso También en la quinta región de Chile La gente de Kiriwe Les comento que Luis Está relatando en pista Listo, fotografía Un saludo hermano Bien, aquí está Lauri Y aparece Robert Solar de Valle Les contamos a la gente que se va sumando Que todavía faltan muchas categorías Una de ellas, la categoría Libre Falta la categoría Dama Falta muchas categorías todavía 208-256 Repítame quien sigue José Luis por favor Rápidamente 208-256 Muy bien Aquí está Claudio López Por la pista número 1 para Chile Robert Solar de Valle Ahí está por la pista número 2 Primero vamos con el automático Vamos Claudio Ahora sí Ahora sí Vamos 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 Señoras y señores Vamos a revisar inmediatamente Ahí está para poner 208-139 El RS6 Del Lope 806 En 201 También para Robert Solar Del Valle de Quique 208-256 Les comento a la gente que se sigue sumando Que estamos largando Tres categorías simultáneamente La fuerza delantera libre La alta gama tracción trasera Y la tracción integral Tres categorías que estamos largando En simultáneo Ahí tenemos los tiempos Del RS6 de Chile Estamos las tres categorías En 201 metros Se viene el Audi de Chile Y el GTR 35 También de Chile Bien José 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 Hay que estar cargados Y luego Y después Vamos 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 ¿Quién más sigue? José Rápidamente Por favor Bueno Vamos a ir ahora Vamos a ir a ver y si está Carlos Barrea, ya está, está listo, y si está Carlos Barrea, ya gusta. Bien, aquí está Carlos Barrea, ya está Falcón, en el RS6, los pilotos chilenos que también, por supuesto, forman parte de la Copa de las Naciones 2018, vamos justamente con Feña, atención, levanta las manos y avisa a la torre cuando esté listo, atención José. 6.75 para el GTR 35 de Chile, 7.73 para el Audi Falcón, se viene Galeas, y aparece también, sí, vamos por la pista número 2, Carlos, me falta el Mustang, ¿y quién más sigue? Vamos, categoría, tracción final de la red de rementaje, tracción de la Naciones 2018, 117, 129, tracción de la Naciones 2018, 117, 129, 117 y 129, 117 y 129, 117 y 129, cuidado ahí, cuidado, 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 cuidado. Venga, amigos de Chile, ven ustedes, que se merecen nuestro cariño, respeto, porque la vamos a ver aquí. Muy bien, muy bien, por favor, los que hayan encontrado alguna llave, por ahí perdida, aquí ya están esperando los amigos, sobrevista, por supuesto, del acceso a la pista. Escúchame, José, me van a levantar la mano cuando estés listo para levantar la mano, perfecto, bien. Carga la pista, número uno, en Costa, levanta la mano, por favor, bien, atención. ¡Vamos a ver! ¡Ahí está! ¡7-0-0! ¡7-0-0! ¡A todos les gustan! Bueno. Muchas gracias a la gente que sigue la transmisión, no se olviden de compartir, de darle me gusta, para que podamos llegar a todo el mundo. Muchas gracias a la gente de Chile. ¿Quién más viene? Por favor, jocen rápidamente la siguiente, marica. ¡Dale la vuelta! ¡Me cagó! ¡Me cagó! ¡Me cagó! ¡Me cagó! Aquí está el veto, para Argentina. ¿Qué para qué? ¿Qué consiguió? Tenemos por la pista derecha. Pista derecha, el chileno, pista izquierda, el argentino. El que gana, cede la ronda de los ganadores, pero ¿qué parece la que sigue, José? El que gana sube a ronda de ganadores. De nuevo. Dos diez y dos a siete. Perfecto. Aquí está Robert. ¡Está el veto! ¿Quieres seguir con más vida que más caldezco para Argentina? Esta justamente será luna para Chile. ¡Atención! ¡Vamos a ver quién sigue en competencia, quién se queda en la partida! ¡Ahí está Cisín de Argentina! ¡Quieres recibir con menos! ¡Noiese, niñores! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ya hay 87 para el FIA 1 de Argentina, 7.13 para el Nissan de MIS Pro de Chile. Se viene Mauro Roca por la pista 1. El Sapo por la pista número 2. Aquí el preparador chileno de MIS estaba diciendo que no estaban preparados, estaban recién alineando, incluso levantó la mano. No, no, estaban los dos listos con la lucha blanca, no puedo hacer nada. Esa es la explicación por eso. Cuidao, 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 cuidao. Pero ustedes que están en la lucha blanca no pueden hacer nada. Estaban los dos en parte de soldados. Aquí esa venta no hay que perder, está todo bien. ¿Estamos? Bien. Vamos alineando entonces. Vamos alineando. Aplausos. Aplausos. Aquí está por allí. Ahí está la venta. Aplausos. Aplausos. 6'19 para Mauro Roca 7'59 para el Sapo Impresionante los tiempos de Mauro Roca ¿Quiénes son los que vienen, Fese? Bien Aparece Nuevamente, ya no hay Carlos, tienta acá la pareja que viene, por favor 2'19, 2'94 2'19, 2'94 2'94 Perfecto, 2'19, 2'94 13'59 2' pulsaciones 4'90 1'00 18'59 19'59 Estamos en la categoría de fuerza delantera libre 201 metros, Copa de la Nación en Mendoza En la Valle, en la pista de la Valle Aparece Manto de los Jotari Que lo reconocimos Que lo reconocimos Me crucen por la pista número uno del fiel Ahí está Mariano con los 10 metros Abreción Ahí está Mariano con los 10 metros Vamos a Mariano ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Le costó siempre, Petrucci, 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 Petrucci! ¡Bien! ¡7-11 para Julián! ¡7-11 para la pista número uno! ¡7-20, pista número dos! Cuidado atrás ¡Atención! ¡Fernanda, atertosa que aparece! Muchas gracias a la gente que sigue la transmisión en vivo A través de Clase Motor Transmitiendo desde la Copa de las Naciones Desde el predio profesional de Picadas de la Valle Mendoza, Argentina 110 y 129 ¡1-11, 129! ¡1-11, 129! ¡1-11, 129! Bien, aparece el consejo Fernanda por la pista número 2. Emanuel, aparece por la pista número 1. Volkswagen Gol y atención. 6.82 para el Volkswagen Gol. 7.05 para la dama en el FIA 1. Vamos a ver qué tiempo hace Guillermo Villaruel. Emanuel nos sorprendió en cómo salió Emanuel. Buenísimo, buen consejo. Lazarini por la pista número 2. 2.56. 2.50, 2.56. Bien, ahí está el Beto Rubén y aquí aparece también Villaruel. Aquí está Miguel, ahí está el Beto Rubén y aquí está el Beto Rubén y aquí está el Beto Rubén y aquí está el Beto Rubén. No se olviden de compartir y de darle me gusta a la transmisión en vivo de Clase Motor. Ahora, en otro de los Fiat 2.5 que tenemos la serie. Vamos a ver si va por el bicampeonato, Guille. Aquí está Villaruel, el campeón de campeones que quiere ir por el bicampeonato. Raúl, el campeón de campeones que quiere decirle no señor, aún es que no yo. Atención, vamos a ver lo que puede decir el Beto Rubén. ¡Sinco, señores! Ahí estamos. ¡Atención! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Ahí está el Guille Villaruel! ¡Vamos, a ver el 6.35! ¡6.35 Villaruel! 6.35 para Villaruel, demoró un poquito la salida. 8.41 para la pista número 2. Sí, hay que darle visera, por favor. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡No son buenos! ¡Bien! ¡Bien! ¡No, salieron los dos, por favor! ¡Bien! ¡No, salgan nada! ¡Vamos! ¡Ronda de Perdedores estamos, sí! ¡Sí, de la atracción integral! Estamos en ronda de Perdedores, tracción integral. ¡Eh, vamos, tracción integral! 2.58, 2.50 y 2.56. 2.50... ¡Ok! 2.50, 2.56... Estamos tirando tres categorías. ¡Aparecen los dos chilenos! ¡Aparecen los dos de Quique! ¡Los que han recorrido más kilómetros, José Luis! Estamos... ¡Los dos de Quique! ¡Los dos vienen de la misma ciudad! ¡Tres categorías a la vez! ¡Los dos vienen del norte grande chileno! ¡Vamos, no más! Bien, nos informa que está todo bien ahí al fondo. La gente de la ambulancia informa que está todo bien. Para que se pase que viene el UTV. Para que viene el UTV. ¡Roberto! ¡Que venga! El UTV, que venga por atrás. Que venga por la calle del Retorno. ¡Por el Retorno, el UTV! Avísame, por favor, para que se preparen bien los pilotos. ¡Ya salió, ya salió! ¡Perfecto! ¡Vamos, Robert! ¡Éxito, mi hijo! ¡Vamos, Peña! ¡Aquí están los dos dragones! ¡Aquí están los dos dragones! ¡Vamos a ver los chilenos! ¿Ven cómo te dicen tranquilos? Aquí estoy mirando yo. ¡Buenísimo! ¡Muy bien, Flaco! ¡Atención! ¡Aquí! ¡Eso es muy bien! ¡Me parece muy bien! ¡Muy bien, Flaco! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Flaco! ¡Ahí está el cerrillo de Rojo! ¡Y 81! ¡Sale en rojo el Subaru! ¡6-81! ¡Para el Nissan GTR 35 de Chile! ¡Muy bien, Flaco! ¡Muy bien, Flaco! ¡Vamos rápidamente! ¡Muy bien, Flaco! ¡Muy bien, Flaco! ¡Muy bien, Flaco! Muchas gracias a la gente que se suma a la transmisión en vivo a través de ClaseMotor. No se olviden de compartir y darle me gusta y, por supuesto, también comentar la transmisión. ¡Muy bien, Flaco! ¡Muy bien, Flaco! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Flaco! La primera semifinal nos falta recuperar un perdedor y lo mandamos a la otra. Esta es la primera semifinal. Tenemos la primera semifinal, categoría integral. José, me parece que aquí es el que Claudio que ganó hace seis. Los dos primeros ganadores son. El primero que ganó es el 2-97, ahí está la roja y el segundo que ganó es el 2-24. ¿Y el RS-6? El RS-6 y el 606, no la acuerda a la primera, te acordás que se quedó quieto. La nota es la mejor. Le queda uno. Tiene que ganar el repechaje, lo que pasa es que para no hacer un picar seguido al otro, le esperamos, no te va a priorarse. Después hacemos el repechaje y la otra hace. El ganador se mete a la final. Vamos con el primero en la alta cama. ¿Qué pasó? Espera, espera, espera. Bien. ¿Todo listo? Ahí se va a lo que es el resto. Bien. ¡Vamos! ¡Quieta por uno! Ahí está el reposo Audi. Ahí está el 7-20 en pista número uno. 7-20 para la capelucita roja de Jorge Bejas. 7-49 para el Audi A4. La siguiente pareja, por favor, rápidamente. Pasa la final, BTR. Ahora hace 105 y no 56. Ronda de repechaje. Ronda de repechaje rápidamente. 155 y 2-5-6. 155 y 2-5-6. Fernando Vargas. No. A ver, espérame que ya está con... Claudio López, el 105. Claudio López, 105 y... 2-5-6. Y esto es que gana, gana por el repechaje. Perfecto. Entonces, aquí va el Audi. Aquí está justamente Claudio López. Vamos por el repechaje. Claudio López de Chile. Aquí está el GTR. Se viene el GTR. Fíjame. El que gana va a subir a Ronda, pero vamos a ir a la tracción del acero. Bien, ¿de acá qué pasa, José? No, es que el que gana, gana el repechaje y sube a la otra zona de final. Perfecto. Bien, vamos Claudio. Ahí está el RS6. Claudio López. Aquí está. Eifeña Vargas para Iquique. Ahí está el GTR. Vamos a ver quién es el que gana para continuar en la siguiente ronda. Aquí estamos, por supuesto, en la libre. Alta gama integral. Dos autos realmente maravillosos. Alta gama integral. Atención. Alemania y Japón dijo un gritón, amigo. Ahí vamos a ver lo que va a pasar con todo el poder alemán de el Audi de Claudio López. Ahí está el campo justamente. Atención para el Feña Vargas por la pista, como los señoras y señores, todos los tiempos. Vamos a ver. Salen rojos Claudio López. 744 Claudio López, 674 para el GTR de Iquique. Paso la siguiente ronda en la gente. Paso la siguiente ronda también. Armados 2'10", 2'67. En la primera semifinal está allá. Estamos bien, Carlos. Le comentamos a la gente que se sumó a la transmisión. Estamos largando tres categorías simultáneamente. 2'10", 2'67. La fuerza delantera libre, la tracción alta gama, tracción trasera y la tracción integral. Bien, perfecto. Rápidamente, 2'10". Me parece que pierdo Camauro Roca, el que debería estar viviendo. 2'67, lo voy a confirmar acá inmediatamente. Perfecto. Bien. La primera semifinal de la tracción delantera libre. El que gana por el primero. Perfecto. Y la siguiente pareja es... La siguiente pareja, 2'94 y 111. 2'94 y 111. 2'94 y 111. Bien. Aparece Rápida. Si gana va por el 1. 2'67, eso es el que me falta rápidamente, por favor. Avísame, Miratour. Todavía no viene. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Muchas gracias. Sí, me voy a dar seguridad. La libre, libre. Todavía no se corre. Estamos tirando tres categorías simultáneamente. Saludos, Juan. Saludos. Ahí está Manuel Rebeca por la pista número uno. Ahí está el piloto del Rocker Racing. Aquí está el piloto del Team Muti. Ahí está Julián. Atención. Atención. Bien. Aquí está Petrucci. Aquí está el Team Muti. Vamos a ver con Petrucci por la pista número dos. Ahí está Mauro Roca. Julián y Mauro. Aquí están los que ad uno. El que gana va por el número uno. El que pierde el tercero. ¿Cuál es la siguiente patica rápidamente, José Luis? Dando 2411. Muchas gracias. Dando 2411. Atención. Vamos a ver con el que va a ocurrir. Ahí está Mauro Roca Racing. Petrucci peyó. 6'17. Vuelve a bajar Mauro Roca. Sigue bajando el tiempo. 6'17. Petrucci. 6'17 para Mauro Roca. Pista número uno. 8'95 para la pista número dos. El que gana acá también va por el primer y segundo. El que pierde por el tercero. Se mete Mauro Roca en la final. Se viene la segunda semifinal. Guillermo Villarroel con los pies uno. Pista número uno. Pista Guillermo. Y el Pedro le ve gol por la pista número dos. Estamos en la fuerza delantera libre en 201 metros. Que hoy nos ha maravillado y se va a medir con el actual campeón. Cancedo puede dejar en el tercero. Cancedo puede dejar en el tercero jugar al Guille. El Guille pone ahí por el número uno. Y si hace la gracia de Manuel, sería infartante señores. Vamos a ver. Vamos a ver. Cancedo puede escribir una nueva historia. Y yo no repénde de él. Atención. Aquí está el Guille Villarroel. El actual campeón. A ver, está el actual campeón. El Guille Villarroel es el actual campeón. ¿Quiere ir por el día? 274-256, integral. ¿Lo repite, por favor? Segunda semifinal, integral. 274-256. Les comento a la gente de Chile que estos autos son todos armados de calle. Tienen todo un reglamento. Tienen todos los asientos originales. No les puede faltar ningún panel de la puerta. Y por supuesto, debe llevar una jaula antihuelco dentro del habitáculo. Tienen un peso aproximado entre 800 y 900 kilos. El pegamento vivito. Ahí está el Guille. ¿Quiere que está guiñado con el pie? A ver, guiñador. Motores Fiat. Atención. Motores Fiat. Atención. 2.0. Ahí está, compañera. Ahí está. Esto es campeón conocido. Ahí está el Guille. Villarroel va por el V. Villarroel va por el V. Campeonato por el tercer lugar. Emanuel Gansedo. Vamos con el... 6.36 para Guillermo Villarroel. 6.92 para el gol. Por la pista número 2. Segunda semifinal aparece Flores. Atención. Que despierte Chile. Se viene la primer semifinal. Para que despierte. Chile. Ahí se viene la perfecta Chile. Hoy día, un amigo, Cristiano Alonso, podía ir su Facebook. Quería estar compartiendo con los chilenos argentinos. Aquí en la Valencia. Eso no funciona. Primero semifinal, categoría, taxón integral. Aquí en la Valencia. Aquí en la Valencia. Ahí está Flores. Aparece Vargas de Iquique. Ahí está nuestro amigo de la quinta región de Chile. Aquí está Reijing. Aquí está un feña. Se va a cargar y va a levantar la mano. Perfecto. Perfecto. José. José Luis. Bien. Atención. Acá explica, por favor, José. ¿Qué va a pasar si gana? El que gana va por el primer y segundo. El que pierde por el tercer y cuarto. El que gana pasa a la final. El que pierde va por el tercer y cuarto puesto. Señoras y señores. Aquí están los amigos de Quijota Reisen. Que con una humildad y con un corazón gigante. Han llegado a pedir flores. Señoras y señores. Vamos a verlo. El que viene con este. Ahí está el momento. ¡Adiós, José! Aquí tengo la ayuda. Lo vi largarlo. Lo que pasa es lo vi moverse. Por eso. Bien. Señoras y señores. Explícame, por favor, José Luis. Ahí está. Esperamos un ratito. El piloto se movió y cargamos. Perfecto. Entonces, pique válido. Pique válido. Perfecto. Muy bien, ganador Flores. De Quijota. Una lástima para Parcas. Pero felicidad también para los amigos de Quijota. ¿Con qué vamos, por favor? Pasa el subor integral a la final de la categoría. A la tercer y cuarto puesto, tracción delantera calle. Muy bien. Tracción delantera calle. Tercer y cuarto local. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? 267-294. Que no era el cuatro. 267-294. 294. 267-294. Rápidamente, por favor. Bien. Atención. For 9-4, Sergio, falta. For 9-4, Sergio, falta, por favor. Aquí está Petrulli. Ahí está Julián. For 9-4. Después de esta se viene la final. 2-10 y 111. Luego viene 2-10 y 111 en la final. Vamos a terminar las 3 y hacemos el 3 de los peones de las 3. Perfecto. Así que tengan un poquito de paciencia. Bien. Ya estamos terminando las 3. Se prepara por el primer lugar. 2-10 y... 2-11 y 111. Y 111, perfecto. Villa Roledi. Le falta el 2-9-4, hormigas, por favor. Lo ves por ahí. Último llamado. Bien. Están rellenando, me parece. Están echando dos cultivos. Sí, por supuesto. Bien, vamos a esperarlo. Aquí está, justamente, Petrus y Julián. Vamos a ir por el tercer lugar. Bueno, te digo, tienen un desafío. Muchas gracias a la gente que comparte la transmisión y que le da me gusta. Muchas gracias. Estamos en vivo en la Copa de Naciones en la Valle Argentina a través de clase de motor. Son muchos kilómetros los chicos de Iquique y se merece que le demos su deseo. Absolutamente de acuerdo. Me parece muy bien esa disposición también que han tenido este año para con los pilotos chilenos. Me parece realmente buenísimo, sobre todo por la cantidad de kilómetros y el sacrificio que han hecho en esta oportunidad. En esta categoría me dijo el señor Hormiga que los pilotos de la categoría integral van a llevar todo en la medalla de la Copa de Naciones. Me parece estupendo. Me parece muy bien. Así me lo dijo Hormiga, así que hay que ir a buscarlo. Perfecto. ¿Está listo, Julián? ¿El del Team Muti? ¿Aquí viene ese Manuel Garcero o no? Me parece listo. Estamos esperando a Manuel. Julián con una disposición increíble. Pensando. ¿Qué debe estar pensando Julián en este momento? ¿Se apurará o no, Mencedo? ¿Y si lo apuramos o no, dice Julián? Bien. Ahí está justamente Petrucci. Ahí está Julián. ¿Qué puede ser Julián? Se viene la disposición. Tercer y cuarto puesto. Categoría de tracción delantera libre. Dos pilotazos. Recordamos que estamos en 201 metros. Vamos a ver. Emanuel y Julián. Aquí está el tercer lugar. Atención arriba de la torre porque Julián Petrucci ya está listo por la pista número uno. Emanuel Garcero aparece en el Volkswagen Gol por la pista número dos. En este momento estaría listo para alinear. Estamos listos. ¿Qué han sido Julián? Emanuel y Julián. Espérate, espérate. Bien. Señoras y señores. Se queda con el tercer puesto, el gol. 7'40 para la pista número uno. 7'24, pista número dos. Vamos porque... ¿Qué es lo que viene Carlitos rápidamente? Me parece que la lucha por el número uno para que me confirmen. 2'10. Perfecto. Vamos con Mauro Roca y Guillermo Villarroel. Se viene la gran final en Mauro Roca versus Guillermo Villarroel. La final de la Fuerza Delantera Libre en 201 metros en la Copa de las Naciones. En esta décima segunda edición. El próximo 9 va a tener un tremendo evento. 9'10. El 7 diciembre. Viernes 7. Perfecto. Perfecto. Vienen a desafiar a Vladimir. Así es que será un evento simplemente espectacular. Y nadie se lo puede perder. Recuerden, viernes 7. Más información en Picadas, en la Valle, para que estén atentos. Y en el Canal 7, en el programa de elección. Y bueno, en las redes sociales, por supuesto. Así es, Danton. Tenemos el Subaru del japonés. Un piloto de Buenos Aires. Tiene el récord en 402 metros. Está rondando los 8 segundos. Atención. Mauro Roca. Está desafiando a todo el campeón. Mauro Roca quiere ser el campeón. Aquí está Guillermo. Quiere ser el bicampeón. Concentración total para... ¡Qué tremenda final! ¡Qué tremenda final, señoras y señores! Mauro Roca, desafiando a todo el campeón. Y Guillermo Villarroel. Y también va a buscar el número 1. Y decir que es el bicampeón de la serie. Ya lo fue en 2017. Ahora... La gran final, fuerza delantera, libre. La gran final. La gran final. Pero Mauro Roca, ahí está tranquilo. Gana Mauro Roca. Gana Mauro Roca. Mauro Roca, campeón de la categoría. Tracción delantera, libre. Mauro Roca, 6'24, 6'30 para Guillermo Villarroel. Impresionante, picada. Mauro Roca, campeón. Vamos aplaudiendo porque hay nuevo campeón. Hay nuevo campeón que con un tremendo sacrificio. Mauro Roca este 2018 es el campeón, señoras y señores, en la Copa de las Naciones. Vamos con Musiquita 10. No, 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 para, para. Si tenemos la final de la... Otro final más. Lalo, por favor, vamos. ¿Con qué vamos? Tercer y cuarto puesto, 2'24 y 2'56. 3'2'24 y 2'56. Vamos con eso entonces. Y es que me está emocionante para ir a buscar el podio y a entregarlo. Bien. Vamos con otro final entonces. Bien, repetimos los números, por favor. 2'67, 2'94. No, ¿qué estoy diciendo? 2'24, 2'56. Tercer y cuarto puesto. Bien. 2'24, 2'56. Bien, Fabián Gómez, 2'24. Fernando Vargas, 2'56. Atención. Reclamos. Fabián Gómez en el audio, 4. Fernando Vargas en el GTR. Te digo, vamos a usar la misma metodología en las libres que quedan. O sea, vamos a hacer tres categorías libres juntas a la vento si le vamos dando tiempo a enfriar a los pilotos. Bien. Vamos por el tercer y cuarto lugar entonces. Libre, alta gama integral. Atención rápidamente, Fabián Gómez y Fernando Vargas. Bien. Por Argentina aparece Fabián Gómez. Atención. Ahí está representando a Argentina en el audio, 4. Aquí aparece el GTR. Aparece el GTR representando a Chile. El audio, 4, representando a Argentina. Vamos por el tercer y cuarto lugar de la categoría alta gama integral. ¿Quién es lo que viene? Por favor, para que nos informen. 2'97 y 2'74. Por el primer y segundo. 2'97 y 2'74. Flores y Martínez. Juan Flores y Martínez. Bien. Por el tercer lugar, Argentina y Chile. Atención, señoras y señores. Están pidiendo, miren cómo va. Están pidiendo, miren los chilenos. Y señoras y señores. Ahora se continúa. Por el tercer lugar, Chile, 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 Chile. Chile, 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 Chile. Chile, 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 Chile en tercer lugar. Chile en tercer lugar. Chile en tercer lugar en la categoría tracción alta gama integral. Chile, Chile en tercer lugar en la categoría tracción integral libre. En la última tirada tiene mejor tiempo. El tercer puesto hasta ahora es de Chile. Chile, Chile, Chile. Vamos a ver el primero y el segundo lugar. 7'40. A ver el otro. 6'84. Tiene mejor tiempo el 2'74. Bien. ¿Qué pista elige? Pista número uno. Perfecto. Pista número uno. Mejor tiempo tiene, Chile, no. Elige pista número uno. No. 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 Ahí están llegando también. Bien. Atención. Vamos a ver justamente. Vamos a ver así. Vamos a ver el vídeo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bien señoras y señores, aquí está Flores Tenemos por la pista número uno el chileno Por la pista número dos, Arcelina Estamos en la final, Argentina-Chile Chile-Argentina Chile con el Subaru por la pista número uno Argentina con la camperosita roja Y la UTT por la pista número dos Vamos a ver quién sale campeón de la categoría atracción integral Chile ya ocupó el tercer lugar Vamos a ver ahora si se posiciona en el primer lugar también Chile por la pista número uno, Argentina por la pista número dos Vamos a revisar Zena Mauni Aquí está Max el piloto Aparece Flores Aquí está Tequileta Vamos a subir hasta el momento Quiero ver las banderitas chilenas Las banderitas argentinas apoyando a los pilotos No se olviden de compartir y darle me gusta a la transmisión Chile, 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 Chile Para, 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 para Atención Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, con tranquilidad Es uno solo Es uno solo Atención Chile campeón Chile campeón El piloto argentino sale en rojo campeón Chile, campeón Chile campeón Chile señores campeón Chile categoría alta gama, estación integral campeón Chile señores, sale en rojo el piloto argentino, gana Chile la copa de las naciones tranquilo, tranquilo, tranquilo vamos vamos ese auto es un auto de alta gama es un casco por el técnico el auto de alta gama, el 100% más alta gama, el ganado de verdad con su alma, con la típica muy bien muy bien ahí a esos amigos del Team BTR ahora hacemos la entrega de trofeo, armemos el podio la gente de Arquerito, vamos bien vamos, armemos el podio mira la gente vamos, cojimos armamos el podio armamos el podio ya vamos a conversar inmediatamente a ver con José que llegó avísame tú por favor ayúdame José para que veamos el tema de Tony Ramírez bien, vamos a armar justamente el podio por favor vamos con la producción armemos el podio rápidamente bien Chile queda en el primer lugar de la categoría de atracción integral alta gama Argentina segundo lugar y nuevamente Chile en el tercer puesto de la categoría bien 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 vamos a ver para armar por supuesto el podio bien armemos el podio para ir rápidamente por favor con los resultados Nicolás Robles estamos en Lavalle en la provincia de Mendoza Argentina bien por favor les pido a la gente que está comentando la transmisión que comenten con respeto por favor estamos todos unidos por una misma pasión bien pongamos un poquitito bueno gente vamos a dejar la transmisión acá ya enseguida vamos a volver se vienen las categorías libres libres así que vamos a aprovechar a cargar un ratito los celulares para poder transmitir todas las clases libres por completo ya volvemos no se olviden de compartir no se olviden de darle me gusta muchas gracias a toda la gente de Chile de Argentina de Estados Unidos de Colombia bueno a todas las regiones de Chile en especial que siguen en fila la transmisión de Clases Motor ya volvemos en un ratito